Pues ya tenemos con nosotros a Antonio José Meillet, director espiritual de la Esperanza Macarena. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, igualmente. En primer lugar, ¿cómo te encuentras? Pues muy esperanzado y muy ilusionado con vivir unos días de besa manos, de veneración de la Virgen, pues con mucha profundidad cristiana y como preparación también a la Navidad en este tiempo de adviento. En este primer bloque vamos a hablar de la evangelización desde el origen. Queremos que nos cuentes un poco cómo se vive la esperanza, esa virtud teologal. ¿Qué significa aquí en esta hermandad tan querida la palabra Macarena? Bueno, la palabra Macarena es el nombre que nos identifica, que nos identifica no solamente en la sociedad de Sevilla, sino también fuera de Sevilla y fuera del ámbito nacional, porque es una devoción, como ya sabes, que es universal. La devoción a la esperanza Macarena. Y por tanto, para nosotros decir Macarena es como nombrar lo más íntimo de la identidad de nuestra corporación. Antonio, ¿por qué se conoce más a la Virgen por Macarena que por esperanza? Bueno, pues porque se identifica el nombre de la Virgen con el nombre del barrio, un nombre histórico que se pierde en sus orígenes, cuál es precisamente el origen de este nombre. Y se identifica el nombre de la Virgen de la Esperanza, de Nuestra Señora de la Esperanza, con el nombre del barrio. Eso ocurre en otros muchos lugares del orbe cristiano. Recordemos, por ejemplo, en Roma, como muchas basílicas, pues son denominadas precisamente por el nombre del barrio donde están radicadas. Es decir, que de alguna manera es algo también común identificar un lugar con lo que se vive en ese lugar, que en este caso es la devoción a la Virgen de la Esperanza. ¿Cómo definirías tú la palabra esperanza? Hombre, la esperanza es lo que nos acompaña toda la vida. Tenga en cuenta que siempre estamos esperando en nuestra vida. El niño espera hacerse adulto, el adulto está esperando tener una mejora en su vida. Cuando tenemos una mejora en la vida estamos esperando seguir ese progreso. Cuando llegamos a ancianos estamos esperando la vida eterna, estamos esperando continuamente. Por tanto, para mí la esperanza nos acompaña todos los días de nuestra vida. Es muy recurrente esta pregunta que le voy a hacer, pero ¿qué mensaje le enviaría usted a todas esas personas que la han perdido, la esperanza? Bueno, pues mi experiencia precisamente en esta basílica y después de estos años de servicio a la hermandad y a los fieles y devotos de la Virgen de la Esperanza, me lleva a dar un consejo muy sencillo. La persona que haya perdido la esperanza, que venga un día a la basílica, que se siente un rato delante de la Virgen, que le abra su corazón, que practique un poco el silencio exterior, ese silencio que pocas veces nos acompaña a la vida y que es tan necesario. Y entonces comenzará a experimentar que por encima de las dificultades de su vida o las adversidades por las que esté atravesando, hay motivos de esperanza, porque mirar a los ojos a la Virgen es descubrir que la vida se abre delante de nosotros, que es Jesucristo quien nos está llamando a una vida en plenitud y que la Virgen nos toma de la mano para llevar a cabo, para vivir esa vida. Por tanto, la esperanza, es lo que pretendo decir, se puede recuperar. Y es tan sencillo como abrir el corazón a la Virgen, que es nuestra madre. Sabemos que hay un montón de casos en los que se ponen de manifiesto la injusticia, fallecimientos, tenemos aquí cerquita, en Sevilla, el caso de Marta del Castillo, ¿dónde queda ahí la esperanza? Pues precisamente en saber sobrellevar esos momentos de dolor con la mirada puesta en la Virgen, para que ella nos lleve a la mirada de Jesucristo y que con la fuerza del Señor se puedan superar esos dramas tan dolorosos, que no nos podemos ni imaginar, por los que pasan tantas personas en nuestro mundo. De ahí que nuestra Basílica sea como la casa de todos. Son tantísimas las horas al cabo del día que nuestra casa está abierta para acoger a todas las personas que se quieren acercar a la Virgen, precisamente buscando esperanza, buscando un poco de luz en medio de la tiniebla, de la oscuridad, de la tristeza, en la que se pueda desenvolver su vida en esos momentos. Como pastor, ¿cómo se dirige una hermandad con 16.000 hermanos? Bueno, pues humanamente hablando con mucha dificultad, y espiritualmente hablando, pues apoyándome en el Señor y en la Virgen. Yo siempre he procurado y procuro estar atento a las necesidades de los grupos de la hermandad y de los fieles que frecuentan la vida de hermandad, la casa de hermandad y también la Basílica. Y sobre todo procuro estar disponible, de tal manera que cualquier hermano, cualquier devoto o fiel, pues sepa que puede recurrir a mí para solventar un problema espiritual o sencillamente para celebrar los sacramentos o para un momento de dificultad. Procuro estar un poco atento a las necesidades de las personas y de los fieles que rodean nuestra Basílica. Vamos a entrar un poco en polémica, porque estamos viendo que en estos últimos años la Navidad es muy prematura. Cada vez que llega la fecha se va adelantando, pero cada vez se adelanta más. ¿Cómo tenemos que vivir los cristianos el Adviento? ¿Nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos o debemos esperar el momento idóneo? Bueno, el Adviento es necesario vivirlo antes de la Navidad, porque si no vivimos un Adviento con profundidad cristiana, no llegaremos a una Navidad cristiana. Y la Navidad se convertirá en una fiesta superficial, en el mejor de los casos, una fiesta familiar, en el mejor de los casos, o una fiesta para estar atento a los niños de la casa, de la familia, pero no será esa fiesta del nacimiento de Cristo en cada uno de nosotros. Para responder a tu pregunta, me gustaría empezar por el final. Es decir, el final es que va a llegar la Navidad. Y Jesucristo nos hace un llamamiento a que le abramos el corazón, porque Él quiere nacer en el mundo, en la Iglesia, en nuestra hermandad, en nuestras familias, en cada uno de nosotros. Y su nacimiento trae luz. Jesucristo no viene a coartar nuestra vida, a obstaculizar nuestra progresión espiritual. Todo lo contrario, Jesucristo viene a salvarnos, a dar luz a nuestra existencia. Necesitamos vivir el Adviento, el Adviento como tiempo de preparación para esa luz, que es Cristo. Pero sobre todo el Adviento como un tiempo de silencio, de recogimiento y de vida interior. Cuando tú decías antes que el Adviento es luz, o al menos lo que hay en el ambiente, pues mucha luz, mucho ruido, yo creo que un cristiano debe vivir el Adviento con cierto silencio, con cierto recogimiento. Ese recogimiento que se respira en la Basílica, cuando la Virgen va a estar expuesta a partir de mañana en esa veneración más íntima con sus fieles, y llegamos y ahí no hay luces de colores, ahí no hay una música estridente, ahí no hay nada que nos distraiga, solamente está la presencia de la Virgen y la mirada profunda de Nuestra Señora. Yo creo que eso es vivir el Adviento con profundidad para poder experimentar una Navidad auténtica y sincera. Hablando de distracciones, caemos los cofrades muchas veces en banalidades, en comparar imágenes unas con otras. ¿Crees que nos fijamos demasiado en los accesorios, en cómo se visten las imágenes, la salla que llevan puesta, los mantos? Sin perder de vista que la idiosincrasia de un buen cofrade tiene muy en cuenta ciertos detalles, como pueden ser una salla o un manto, o por qué la Virgen lleva ese rosario y no otro, y son elementos importantes en los que nos debemos de fijar, porque detrás de eso, naturalmente, hay un discurso o hay un mensaje que se nos quiere transmitir. Por eso yo no soy partidario de que nos olvidemos de los detalles, creo que los detalles son muy importantes, pero también es cierto lo que estás diciendo, que a veces banalizamos mucho y fijamos la atención exclusivamente en los detalles y no nos fijamos en el fondo. Y el fondo en una hermandad es la fe y la devoción a nuestros sagrados titulares, y eso nunca se debería de perder de vista en el mundo cofrade y, por supuesto, en el mundo de la Iglesia. Antonio, sabemos que vivimos en Sevilla, que es una ciudad muy pasional para todos, en lo futbolístico, en lo cofrade. ¿Usted qué piensa sobre ese pique sobre las dos esperanzas grandes de la ciudad, sobre la Macarena y la Esperanza de Triana? Bueno, es un pique histórico, es decir, que siempre cada uno ha tirado para su propia devoción. Si me permiten un poco la anécdota personal, yo soy hermano de esta corporación desde los 14 años, por lo tanto, mi devoción a la Virgen de la Esperanza viene ya desde antiguo, no es algo reciente porque yo estoy sirviendo en esta hermandad como director espiritual ni como rector en la Basílica. Sin embargo, mi primer destino, cuando me ordené, mi primer destino como diácono, fue precisamente la parroquia de Santa Ana y la Capilla de los Marineros. Y te puedo asegurar, Ricardo, que nunca he sido tan feliz en un sitio como lo fui allí en aquellos momentos. Me ayudó mucho el estar allí a descubrir la devoción precisamente a la Virgen de la Esperanza de Triana. Y para mí también fue un lugar, pastoralmente hablando, que recuerdo con mucho cariño y con mucho afecto. Naturalmente, me hice hermano, me hice amigos también de muchísimos hermanos y miembros de juntas y demás. Y, por supuesto, coincidí con el actual hermano mayor, con Sergio Sopeña, porque éramos prácticamente de la misma edad y, por tanto, hicimos buena amistad que perdura hasta hoy. Así que ese pique, si es dentro de lo razonable, puede ser hasta sano. Antonio, ¿le gustaría a la Virgen ver lo que ve cuando en una hermandad llegan elecciones? ¿Cómo podíamos unificar un poco a toda la hermandad? Porque últimamente estamos viendo episodios a lo mejor un poco desagradables, en el mundo cofrado en general. A mí me gustaría que la Virgen no escuchara su nombre pisoteado. No nos olvidemos nunca que cuando usamos el nombre de nuestra hermandad o de cualquier otra hermandad estamos usando el nombre de nuestros titulares y, por tanto, el nombre del Señor y de la Virgen. En este caso concreto hemos comenzado hablando de qué significa la palabra Macarena. Pues el nombre de Macarena es el nombre de la Virgen, es el nombre del barrio que se identifica con el nombre de la Virgen y, por tanto, decir Macarena es nombrar a la Virgen. A mí no me gustaría que la Virgen nunca escuchara su nombre pisoteado en las conversaciones de los bares o en ciertas redes sociales o sencillamente en conversaciones que son ajenas a la vida de una hermandad vivida con seriedad. ¿Qué es lo que no me gustaría que la Virgen viera? La desunión entre los que tenemos devoción a la Virgen porque es un contrasentido. Decirnos Macarenos y vivir desunidos es un contrasentido. Si nos une una misma fe en Jesucristo y una misma devoción a unos sagrados titulares, en concreto a la Virgen, no cabe que estemos enfrentados, desunidos, que no seamos capaces de escucharnos y de respetarnos y, sobre todo, porque una hermandad es, como indica su nombre, fraternidad y unión de todos nosotros. Padre, vamos todos los domingos a misa, pero luego caemos en la tentación de criticar al de al lado. ¿Usted cómo ve eso? De verdad, vamos todos los domingos a misa. Bueno. Claro, yo creo que tenemos que comenzar por lo más importante. Llevamos una vida cristiana, es decir, oramos todos los días, vivimos alimentándonos en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía del Domingo y en el Sacramento de la Confesión. Leemos, meditamos la Palabra de Dios. Vivimos una vida cristiana, porque si en el corazón no nos estamos alimentando, si nuestra alma no la estamos cuidando y nuestro trato con el Señor y con la Virgen es demasiado superficial, entonces no te digo que caigamos en criticar al de al lado, eso será lo menos malo que hagamos. Es decir, cuando nos llevamos una vida cristiana, nuestra vida deja mucho que desear. Por tanto, a tu pregunta yo diría, ¿tenemos que volver a la misa del domingo? Cuando un cristiano se olvida de esa cita, de ese encuentro semanal con el Señor, difícilmente será un buen cristiano, porque es un cristiano que se expone a perder su fe, a desvirtuar su relación con Dios y con la Virgen, a devaluar su devoción a los sagrados titulares, en definitiva llevar una vida cristiana tan light que verdaderamente nos resulte cristiana. Por eso, perdona que te haya respondido con una pregunta, ¿de verdad vamos los domingos a misa los cristianos? A lo mejor este es el momento de empezar a hacerlo, en este tiempo de adviento y como compromiso para vivir una Navidad auténticamente cristiana. Vamos ahora a un aspecto más devocional, ¿vale Antonio? Nos has dicho que con 14 años ya eras hermano de la Macarena y te quiero preguntar qué significa para ti. Uf, pregunta tan difícil de responder. Para mí mirar a la Virgen es ver la historia mía personal, mi historia humana, mi historia familiar, mi historia de vocación, mi historia como creyente y mi historia como sacerdote. Entonces, para mí, pertenecer a esta hermandad de la Macarena y actualmente servir en ella como sacerdote y mirar a la Virgen significa mucho, porque significa, pues eso, mi vida entera, todo lo que soy, pues concentrado en la mirada de la Virgen o en las manos de la Virgen o en su sonrisa, dependiendo de donde me fijen cada momento, ¿no? Pero eso significa para mí, significa todo, es ver a mis padres, es ver a mi familia, es ver todo lo que hay detrás de mí. Antonio, sabemos que el beso a mano es inminente, que se vive en la Basílica estos días, porque me imagino que habrá muchos momentos muy bonitos. Este es de los momentos más bonitos, para mí, del año. La bajada de la Virgen, ya sea para el beso a manos o veneración, o como lo queramos llamar en estos días, o bien para subir al paso en Semana Santa, son de los momentos más significativos y más bonitos para mí de trato con la Virgen. Cuando tenemos a la Virgen tan cerca de nosotros, engalanada como reina de nuestra fe y de nuestra esperanza y dispuesta a recibir a todos sus hijos, para mí es de los momentos más significativos y más emotivos, podemos decir, esta misma noche y mañana por la mañana, cuando muy temprano abran las puertas de la Basílica, momento muy emotivo. ¿Por qué le pide y por qué le da gracias a José Antonio Meillet, Antonio José Meillet, a la Virgen de la Esperanza? Bueno, yo le doy gracias siempre por la fe, porque sin ella mi vida no tendría sentido, entonces creo que el pilar fundamental de mi vida es la fe, y naturalmente de la mano siempre de la vocación sacerdotal y del servicio a la Iglesia y a los fieles desde esta tarea, que es el sacerdocio. Esa siempre es mi acción de gracias, siempre le doy gracias a la Virgen por ello y por lo que ha conducido a ello, es decir, mi familia, los sacerdotes que han sido para mí testimonios, es decir, todos los que han contribuido a que hoy pueda estar aquí. Y le pido siempre por el mundo, por el mundo y especifico mucho, por el que está enfermo, por el que ha perdido la fe o la esperanza, por el que nunca se ha encontrado con Cristo, por el que vive marginado de la sociedad porque no tiene nada y por no tener, no tiene ni siquiera un techo por los que sufren. Y naturalmente por nuestra hermandad. Pido mucho a la Virgen por nuestra hermandad continuamente. Antonio, ¿tú qué tienes la suerte de tener a la Virgen muy cerquita? Cuando tú la tienes delante, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, tengo la suerte de cada día celebrar la misa delante de la imagen de la Virgen de la Esperanza. Y eso ya para mí es mucho. Sobre todo cuando al final de la misa me vuelvo para rezar la salve. Y en esa salve pido por muchas personas que me han encomendado su oración, sus necesidades y sus problemas. Pero cuando se da la circunstancia de tener a la Virgen muy cerca, por ejemplo, en esta noche o mañana, pues es como que se renueva mi fe y mi devoción en la Virgen. Es como si estuviera alimentando todo lo que siento por ella. ¿Has dejado de creer en algún momento de tu vida? Nunca he tenido esa amarga experiencia, porque tiene que ser una experiencia muy dramática el perder la fe. Y le pido al Señor y a la Virgen que nunca pase por esa experiencia. Sabemos que aquí en la Basílica se tienen que vivir muchas historias, muchas de ellas desde la más absoluta intimidad. ¿Nos podrías contar, sin dar nombres, por supuesto, alguna que te haya marcado? Bueno, en estos años hay muchas personas que han venido y su historia personal de trato con la Virgen me ha marcado mucho. Hay algunas personas que han venido y a lo mejor venían sin fe ninguna y han salido de la Basílica diciendo bueno, merece la pena ser cristiano y recuperar la fe. Eso es común o ha ocurrido en muchas ocasiones. Pero especialmente yo soy sensible a la persona que viene con la enfermedad entre las manos. Especialmente ese padre o esa madre que llega muchas veces con su niño pequeñito con una enfermedad grave o a punto de ser intervenido quirúrgicamente y tal. Y pone toda su esperanza en las manos de la Virgen. Y en esos momentos cuando he tenido la ocasión, la suerte, puedo decir, de acompañar al camarín, a estas familias, poner a ese niño muy cerca de la Virgen, rezar por él, pues te puedo asegurar, Ricardo, que el que sale fortalecido en la fe soy yo. Entonces para mí es muy importante el que viene buscando en la Virgen un motivo de esperanza, un motivo de alegría, un motivo para agarrarse a la fe y lo encuentra. ¿A cuántos ateos le ha abierto los ojos la Virgen de la Esperanza? Solo ella lo sabe, solo ella lo sabe, solo ella lo sabe. Pero recuerdo, y lo puedo decir porque, bueno, no sé, hay que decir nombre. Me acuerdo la historia de un sacerdote que me pidió celebrar la misa, estaba de paso por Sevilla, me pidió celebrar la misa, estaba muy pocas horas aquí. Yo era un poco reticente a darle permiso porque tenemos poco tiempo, pero finalmente le dije, mira, hay misa a las siete si tú quieres celebrarla tú, si para ti es tan importante celebrar la misa aquí delante de la Virgen. Lo hice un poco a regañadientes, pero bendito sea el Señor que me iluminó, porque cuando ya acabó la misa lo subí al camarín, aquel sacerdote era joven, empezó a llorar, un poco desconsoladamente, y ella cuando se tranquilizó me contó su historia. Dice, hace unos años yo era, no sé si era ateo, pero antieclesial y anticlerical al 100%. Y entré en la basílica con un grupo de amigos para reírme de los que estuvieran aquí y para un poco, formar un poco de escándalo la basílica. Cuando ya hicimos lo propio, pues todos se marcharon, pero yo me quedé en un banco sentado. Y vinieron a por mí, bueno, no, iros vosotros, que yo me voy a quedar aquí un rato más. Dice, yo no sé lo que me pasó, pero lo cierto es que yo hoy soy sacerdote y he tenido la suerte por primera vez de celebrar la misa delante de ella, que aquel día me abrió los ojos. Entonces te puedo decir que yo no sé si la Virgen atrae a muchos increyentes al encuentro con el Señor, pero sé al menos de uno que sí lo hizo. Naturalmente, si ve esta entrevista, él sabrá quién es y ha de saber que rezó por él mucho, dándole gracias a Dios por su testimonio y a la Virgen, por supuesto. Antonio, para ir terminando, ¿nos podrías dejar un mensaje pastoral de cara a la Navidad? Pues mira, para mí, si queremos vivir una Navidad profunda, como hemos dicho, tenemos que poner nuestro corazón en Cristo, pedirle al Señor que Él venga a nosotros, que nos ayude a cambiar de mentalidad, porque a veces vivimos con una mentalidad demasiado mundana y es hora de empezar a pensar en clave cristiana en nuestra vida y a poner nuestro corazón en el Señor. Pero para eso tenemos que vivir un adviento con fuerza, un adviento con decisión de vivir según la voluntad del Señor y para eso lo mejor es poner los ojos en la Virgen. Venir estos días de veneración al encuentro de Nuestra Señora de la Esperanza y pedirle que ella sea nuestro adviento, que ella nos llene de esperanza y que ella nos ayude a caminar por nuestro mundo. Soy consciente de que hay muchas personas que están sufriendo en estos momentos, por muchos motivos distintos, incluso porque no comprenden la actitud de los cristianos cuando nos equivocamos o incluso porque no son capaces de creer que de verdad Cristo tiene interés en sus vidas y ven, por tanto, un poco orillados de este mundo. Bueno, pues precisamente a ellos yo les animo a que vengan a la Basílica, a que se pongan delante de la Virgen y a que vivan este tiempo de adviento como un tiempo nuevo de esperanza, de renovación y de transformación de la vida interior. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, siempre un placer. Igualmente. Nosotros vamos a seguir en directo porque ahora vamos a conectar con nuestro amigo Curro Bono que se encuentra en la Capilla de los Marineros con Álvaro Sopeña, que es diputado de culto de la Hermandad Sacramental de la Esperanza Triana. Curro, buenas noches.